¡Quiero ver la puta carrera de verdad! ¡Qué locura! ¡Menudo puto! ¡Ooooh! Vale ahí lo bloqueo ¡Eh! ¡No le toque! ¡Eh! ¡No le toque! Gua es que ahí le quité una distancia que da miedo no se por qué cuando me metí por dónde el cara ponerme en el coche Gua aquí la pelea con el señor Verstappen aquí aquí se me va el coche ahí se me fue... ¡Uy! ¡Yo no sé si tocaría, eh! ¡Ah tío! Ahí no sé si llega a tocar. Gua ahí buscando los putos límites al juego ya ¡El que fueron adelantamientos continuos! ¡Qué burrada tío! ¡Adelantamientos continuos! ¡Ahí apretando! ¡Ahí me voy! Y volví directamente a la pista y debería haber vuelto al final, eh un poquito más al fondo Gua, 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 gua Aquí es donde le clavo el coche No Está el motor reventado yo jugándomelo contra el Verstappen ¡Madre mía! No había más manera, eh Gua, es que la cagué en la última, tío En la última vuelta la cagué porque, mirad, el DRS que lleva este hombre Y yo sin potencia Directamente... ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¿Qué es eso? Ahí, ahí le pete ¡Wow, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos!